Y no se agarra, ahí su orquesta Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice ¿Quién? Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, una sonrisa me insinúa sin comprometer Pero a la vez, me encuentras algo más que café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entra esta baila para el tonto entro Acariciando los dos sentimientos Voy a estar entre tus pies y despertándome en silencio Entre la espada y la mara me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe El pensamiento se adhiambé Entre la espada y la mara Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez, me encuentras algo más que café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la mara Entre la espada y la mara me encuentro Acariciando los dos sentimientos Soñando estar entre tus pies y despertándome en silencio Entre la espada y la mara me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamiento se adhiambé Entre la espada y la mara me encuentro 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 Ay que difícil me la pones Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Huyéndote, pero a la vez deseando ser El único dueño de tu querer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Ya es muy tarde, porque esto ha dañado mi mente Y al verte de frente, me siento culpable Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora de mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared me encuentro No, pobre, y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro 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 Me encuentro entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Me encuentro entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Me encuentro entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Y tú eres la señora de mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared Me encuentro entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared Me encuentro entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Que yo no quiero fallarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer Dinking, maquinosa Amén ¡Suscríbete al canal! Mediño